So, hola a todos, soy WitherBrien y estoy acá en el décimo primer episodio de... Decimo primero, ¿no? O un décimo, bueno, en el décimo episodio de Silent Hill Homecoming Así es gente, estamos horas después de que grabamos el episodio número 10 Y espero que se me esté escuchando mejor que los anteriores episodios Cosa que les tengo que pedir disculpas Porque... sí, hay veces que pasa que no regulo bien como se me graba el sonido Así que, bueno, no me queda nada más que pedir disculpas Así que ya sabemos que tenemos que hacer Ah, ay Dios, espero que esta vez podamos, podamos vencer a estos enemigos Vamos Sería normal que muera esta vez, pero bueno, espero no hacerlo Voy a dar lo mejor de mí, para que Vamos Ahí está, bien, primero vos Uno a uno Así tenemos Ahí, uno Uno, dos, activo, uno Bien, así, uno a uno Capaz que pueden matar a eso, listo, ya te mate a vos No No, no te mate Bien, bien, muy bien Ya mate a uno de estos, sin tener que usar ni siquiera la escopeta Y ahora sí, voy a equiparme la escopeta Vamos Vamos, estamos en el medio No, 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 no Ahora cuando saque esto de acá, voy a poder pegarle No, peca Mejor me cerró el orto No, 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 no Ahora, ahora, ahora Toma Creo que te mate No, no, no es un momento para descargar, boludo No, deja de apuntar, por favor Ahora, cambiate de arma Sí, eso sería aceptable Bien, casi toda la pala Mierda Mierda, 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 mierda Mierda, vamos Uno contra uno Yo te puedo ganar Yo te puedo matar Uno Uno Golpeo el cuidado Golpeo Golpeo Bien, muerto Ahora viene Siam Ok Esto va a estar muy difícil No sé si tengo que matarlo o dejar que derribe los pilares Pero lo que sí tengo que hacer es esquivarlo No me va a matar No, 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 mierda A ver ¿Listo? Sí Vamos Estoy muy débil Lo gané Le gané No voy a poder No voy a poder hacer otra, dar otra pelea Nora Nora Holloway Sentada en la escalera del ayuntamiento Parece que es la madre de Ed Si no me dio Ojo Y ya está, voy a morir Esta es la radio de él Es como si algo la hubiera partido por la mitad Bueno, supongamos eso Hay tanta sangre en todas partes ¿Podría él haber sobrevivido? Esto me parece más que dos litros de sangre Un ser humano no puede sobrevivir si perdió dos litros de sangre Prácticamente Bueno, bueno, estamos hablando de un video de fuego Oh my god Oh my god Eso fue difícil Eso fue muy difícil, en serio En serio, no me esperaba que pudiese ganarle a Siam Estaba preparado ya para reiniciar Pero fue mucha suerte Porque encima venía cargando hacia mí Si me pegaba una vez más me moría Y antes de que me pegara ¡Pum! 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 ¡Escopitazos! Bueno, bueno, ya pasó Salimos a la superficie ¿Dónde estamos? Ajá, mi casa Mi casa como la de Shining ¿Quién no quiero ir? No debería dar tantas vueltas Solamente meterme a casa Oh, en su defecto Nada, sí, meterme a casa ¿Qué? Ok, por alguna razón esto está cubierto con alambre de púas Como en la dimensión de la pesadilla Ok, va a salir un bicho de allá de nuevo O tal vez no Sí, esto ya lo sé Bla, 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 bla ¿Cómo era que...? Bueno Pero parece que... No Parece que no voy a poder entrar a la casa directamente desde acá Parece que solamente me queda Ir por acá Es lo único que se me ocurre No 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 Por favor No 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 Si me por el amor de Dios que no puedo venir para acá Ah, caribio Bueno En algún momento voy a tener que... Eventualmente voy a tener que ir por ahí Mientras voy a ver si encuentro algo de salud o algo para curarme Aunque no parece que haya algo de verdad por acá Ay, mierda No puedo bajar por ahí, ¿no? Alex, Alex, ven, ¿estás ahí? Wheeler, ¿estás bien? Hey, he sido mejor, pero estoy bien ¿Habías encontrado a L? Sí, pero nos hemos separado Estoy buscando a ella ahora, ¿dónde estás? Estoy ahora dejando la estación para encontrar a Fitch Mira, tenemos que estar juntos Me encuentro en su oficio, quizás él sabe dónde está L Ok, te encuentro ahí Dios mío, espero que L esté bien Sí, sí, tengo que ir hacia... Bueno, no lo van a ver, yo ya sé dónde tengo que ir Exactamente ahí De acuerdo La pregunta es, ¿podré llegar ahí? No, por favor No voy a lograrlo No, me va a matar, me mató Ahora, ¿qué tengo que hacer? Continuar, decime de dónde continúo No, por favor, no me hagas continuar desde ahí abajo No, por favor, no me hagas continuar desde la cantarilla No, por favor No Gracias Recuperaron un poco de vida, eso está mejor Sí, ya sé, esa escena Debería aprovechar y meterme por el parque O no Nada, vamos a venir por acá Sí, ya sé eso Bien, bien, nos dejamos ahí encima No No me gustan atimar los animales Pero bueno, es cuestión de vida o muerte. El distinto de todo ser vivo es supervivencia. ¿Habrá algo por acá? Vamos, vamos, puedo huir, puedo huir, puedo huir, puedo huir. Es prácticamente... ahí. Vamos, 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 Alex. Vamos, Alex. No, ahí no es, ahí no es. ¿Qué? Ah, ah, sí. Ok, no sé lo que hice, pero me safe. Me salvé, me salvé. ¿Qué? Excuse me. Sir. Hey, you. Finch? Dr. Finch. ¿Qué quieres? ¿Estás bien? ¿Qué es la sangre? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Seguirte de mí. Ok. Hay que seguirlo, creo. Y estamos entrando en una navidad. ¿Cuánto llegamos de grabación? Prácticamente 10 minutos. 10 minutos y algo. Bien. Vamos a calmarnos un poco. Bien. Esto sirve mucho. Ah, sí. Está mucho mejor. Vamos a ver si hay algo que nos sirva por acá. Mmm. ¿Qué dice? She may look clean, but... Ella tal vez parezca limpia, pero... Mmm. Bueno. Diphtheria. Strikes. Protected children. Protect your child with toxic. Prevent diphtheria. Ah, la cosa de diphtheria. Estamos en un constructorio cuadro de un lago. Seguramente es... El lago Toluca. Creo que es el mismo de... Sanit Gil 2. Ajá. Southern University. Ehm... Por recomendación de la Facultad de Medicina de Inventud... Blablabla... Se le otorga a Martin Fitch el título... Oh, por Dios. Entiendo. Understand the human body. Ok. No tengo... Tengo que ver si hay un plano por acá de este... Hospital o algo. Sinceramente no lo creo, pero bueno. Sistema digestivo. No. Todo el cuerpo en sí. Sistema... El corazón. Los pulmones. El estómago. El hígado. Y... Los riñones. El intestino. Todo eso. Como sea. Acá estará. Por qué se cortó una música de repente. Oh, Dios. Scarlett Fitch en su habitación con todas sus muñecas. Debe ser... Una de las chicas apreciadas. Pobrecita. Y por el mismo apellido. Y tiene... Es familiar del Dr. Fitch. Ah. Ah. Ok. La puerta se cerró sola. ¿Y esto? Dime qué es. Inspeccionalo la concha. Un pequeño... Uy, 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 uy. Esto va a tener que ver. Por qué el Dr. Fitch me tiró todo... Un pequeño tocador de línea. Por qué el Dr. Fitch me tiró todas estas cosas aquí. Este estuche está cerrado. Hmm. Vista. Vista era una llave. Wow. No puedo tampoco hacer nada... Un pequeño tocador de ruido. Veo. Que no está lluvia. Qué efecto merica llegando. Aseguró. En locura. Por qué esta luz cae en medio. ¿Qué? Oye. ¿Qué? ¿Qué es eso? Por favor, tengo miedo. ¡Nacho! Tengo miedo. Te Bank historias. ¿Que o qué? ¿Qué? 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 Ah, 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 era eso Está bien, no es una gran cosa Es solamente enfermera ¿Qué? Oh, por Dios Bueno, vamos con el cuchillo que suena rápido Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ah, me asusté Voy a seguir a otra cosa Bien Más enfermeras, parece que solamente puedo avanzar O mejor dicho, no puedo morir No debo morir Poder puedo Puedo toda la vez que quiera Ok, me enfrento a una sola Me enfrento a una sola cosa que puedo ganarle Puedo ganarle Listo, se acabó Estoy muriendo de nuevo Pero estoy en un consultorio Así que supongo que las bebidas isotónicas Serán algo, entre comillas, normal ¿Qué debería revisar primero? Hmm, esto parece muy importante Así que voy a Bueno, hagamos el sistema digestivo Pues la comida crece por el esófago Después va hacia el estómago Después sobre todo los nutrientes Y todo eso se deriva A ver, dice Tengo la llave pequeña Querido señor Fitch Me decepcionó mucho que no acudiera a nuestra cita el martes pasado Es la tercera vez en un mes que no acude a la hora acordada Le ruego que vuelva a fijar un encuentro lo antes posible Hemos avanzado mucho en los últimos meses Y es muy importante que mantencamos un contacto regular Para asegurar una pronta recuperación Estoy impaciente por volver a verlo Atentamente Doctor Slather Jefe de residentes del departamento de psiquiatría del doctor Hospital Alquimia ¿Alquimia? Hmm, interesante Dato curioso Hospital Alquimia creo que es el mismo En el cual El del Silent Hill Orígenes Creo Creo No El hospital Alquimia es el primer Es este En el que empezamos El juego ¿Qué es esto? Suero Parece que el suero solamente me voy a poder usar Solo me conviene usar en situaciones de pelea Porque además de adrenalina me recupera toda la vida Bueno, es lo que yo creo Martín Finch Si Ahora capaz que abro la caja Veo lo que hay adentro Se desmaya y desperta en la dimensión del pez de ella O hay una muñeca Es verdad Wow Y dimensión de la pez de ella Espera Bien, es lo que yo decía Tiene muy buenos efectos este videojuego Dios mío Estoy con la casa totalmente apagada Y mirando esto No sé que Silent Hill tampoco es Oh por Dios El mayor juego de miedo, ¿no? Pero Bueno, ustedes me entienden En efecto Despertamos en un lugar De la dimensión De la dimensión de pesadilla La muñeca de Scarlett ¿Dónde la...? Tengo la muñeca de Scarlett Hola, soy una muñeca Ya me quemó la cabeza Oh ¿Y esto? ¿La puedo usar? No, no la puedo meter ahí, ¿no? No Bueno Bueno, lo que vemos a primera vista Es simplemente una habitación En mal estado ¡Jos! ¡Jos! ¡My God! ¡Jos! ¡Jos, stop! La entrada principal Maldita... ¿Dónde estoy? No sé bien qué hacer Porque si... Me dan múltiples opciones Bueno, vamos con Joshua Vamos con Joshua No soy de hacer esto Pero estoy grabando Y voy a hacerlo Me interesa saber Qué le pasa a Joshua Y seguramente a ustedes también En caso de que muera Me pasa algo Vuelvo ahí atrás Quizás, quizás Parque de los... Parque de los... Bueno, no podemos bajar más desde acá Interesante Así que de una u otra forma Iba a ir hacia ahí abajo Parece como si estuviésemos en una mina Los... Areas restringidas son los funcionarios del Ministerio de Sanidad Entonces... Tengo dos caminos Uno derecho O uno hacia acá Voy a tomar el que va hacia acá Tengo... ¿Qué tengo que hacer? Sí, sí, sí Sube, sube, sube Tú puedes, tú puedes Parece que no puedo volver ahora Sí, sí puedo, sí puedo Este lugar no me gusta para nada Salida Creo... Ok 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 ¿Y esto qué es? Esto va a ser una parte muy crucial Porque seguramente Va a venir una... Miren, estoy dando una predicción nomás Es posible que venga como una plataforma En la que tenga que ir hacia el otro lado Para activarla Y entonces vengo hacia acá Y bueno, me llevará hacia donde tengo que ir Es lo que... Dice... Emergencia... Entradas de emergencia de las... Ambulancias Vamos, vamos a tratar de... Necesito un punto de guardado Necesito un punto de guardado ¿Y esto qué es? Oh my god ¿Esto es lava? Dios santo, sí Es lava No, no, no Ay, qué delicado Mucha Ah Dios mío Es un muy buen juego este Es un muy buen juego este Dios santo, ¿qué? Llevo grabando 30 minutos Tengo que guardar esto cuanto antes Por favor Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé Bla, 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 bla Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé Estoy con la muñeca Gracias, estoy un poquito más curado Sí, salí de este modo Ahora vamos un poco más apresurados Dios mío, cómo me apresuró Cómo me apresuró eso Detrás de ti, hijo Bueno, por acá no hay nada Ya sabemos Entonces Voy a seguir derecho a ver qué pasa No, no, no Voy a hacer lo mismo que hice antes Pero voy a combatir ahora No voy a asustarme Bueno, me voy a asustar, ¿no? Porque antes me asusté y puse pausa Y soy un maricón Que tiene miedo En fin, así que Vamos hacia allá Eh, ¿dónde estoy? Sí, ya sé Y ahora me voy a decir de atrás de ti Bien Toma Oh, forro No Muerto Bien Ahora sí Es la muñeca de una niña Nada más O sea que no puedo usar esto Ouch, eso sí me dio un poquito de miedo Caer al suelo Y acá hay balas En efecto Perdón por ser así Bien Díganme si hay uno Un punto de guardado por acá Staff only beyond the spawner O sea que solamente personal autorizado detrás de este punto Sí No sé a dónde estoy yendo Ah, no sé a dónde estoy yendo Salida Otra vez Se parece que solamente me hay que no me puedo dejar caer al suelo Creo que por acá yo ya vine No Miré al de camino Josh Dibujo Una cosa negra que lo preside No entiendo Smoke, abrí tus pulmones Te dije que abra tus pulmones, hijo de puta ¿No entendés? Abre tus pulmones Eso realmente es una expresión Ábrete Sésamo No No No, voy a morir el carro Una misión Parece que no me queda otra que hacer esto Listo Estoy vivo Y Josh Miró por acá Izquierda o derecha Izquierda Cagazuelo Dios mío, esto es genial Porque tengo una persecución Una persecución Sino una cuestión de elecciones rápidas ¿Y ahora? No puedo pasar por acá ¿Y ahora? Ah Ah Oh oh ¿Qué? Mantenga el ruido al mínimo Oh oh, esto va a ser un descenso largo Ok, tengo que encontrar un punto de guarda cuanto antes Esto no me gusta nada, para nada, para nada Para mí me ha sido bajando y bajando y bajando como si estaba en un miraje Peligro químico Por favor necesito un punto de guarda Por favor necesito un punto de guarda Por favor necesito un punto de guarda ¿Eh? Parece que voy a poder pasar a través de esto Ok. Vamos. Vamos, vamos, vamos queremos Dr. Yo sí. josh 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 otro dibujo y josh y josh ojo esto me trae malos recuerdos me hace acordar al famille in heel 3 la pelea contra el gusano Ah, tengo un cuchillo, tengo un cuchillo. Vamos, decime que detrás de esto hay un punto de guardado. Y ahora accionamos esto. Y no sé a dónde nos está llevando esto. Esto... Esto también estará cerrado, ¿verdad? En efecto. Y ahora me dejó caer. No sé a dónde estoy yendo, la verdad. Ay, Dios mío. Dios, ¿eso se mueve? Y titilea y palpita. ¡Guau! ¿Cómo amo el Sainer Hill? El nivel de lo que hacen es... Ah, simplemente lo amo. Un tres, dos... Bien, otro suelo. Sí, ya está. Ahora. No sé qué es lo que tengo que hacer. Tienen números que esto será un punto de... Sí, ¿verdad? Cuatro. Es verdad. El cinco se acciona. No, perdón. El cinco... Entiendo. Se desactiva el cinco y se activa el cuatro. Ya voy entendiendo, ya voy entendiendo. Creo que voy entendiendo perfectamente bien. Ahora. Sí. Soy un genio. Soy un genio. Ahora le tengo que dar a la otra palanca. Y listo. No, entiendo. No, sigo, sigo. Ay, genial. Un puzzle. Bien. Sin importar en la duración del episodio, tenemos que completar esto. Así que... Entiendan. Si yo le doy a esto, se bloquean todos los demás. Sí, yo hice eso. Ahora. Ese está bloqueado. Ese también parece. Oh, no me da por eso. Cuéntate esto. Cambia el dos. Muy bien. Se cambia el cuatro por el tres. Y ahora sí lo voy a poder de acuerdo. Se cambia el tres por el dos. Y esto ha sido sin poder cambiarlo, ¿verdad? Así. Y vamos a activar esto. Sí, y ahora lo cambiamos. Y creo que soy un genio, ¿verdad? Paso por debajo. En efecto, soy un genio. Bueno, no soy un genio, pero resolví. Estoy orgulloso. Yo soy eso. Por favor. No... 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 Es difícil. No... 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 Bien Hora de terminar el episodio Así que gente Les agradezco mucho por ver este episodio Avanzamos un montón, estamos prácticamente perdidos Y en el próximo episodio avanzaremos aún más Así que muchas gracias por ver Y sin nada más que decir, me despido Hasta la próxima y adiós Adiós